Ay, mi piel, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo, alejados del mundo, cerquita de mí Ay, mi piel, como el río Magdalena Que se funda en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecer Tal como el amor que siento yo por ti Ay, mi piel, no te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay, mi piel, no te olvides del día Que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que se vuelven resistentes a los daños Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que parece que se vuelven resistentes a los daños Y en las noches del otoño reverdecer Tal como el amor que siento yo por ti Yo por ti Ay, mi piel, no te olvides del mar Por tenerte un segundo A dejados del mundo y cerquita de mí Ay, mi piel, como el río Magdalena Que se funda en la arena que se funda en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti Ay, niña, no te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay, niña, no te olvides del día A ver, cuéntame, ¿ahora si es un sí o lo vas a mandar a la chinga? Y amores que se vuelven resistentes a los años Quieto Sí, ya, para tu mamá El amor que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que parece que se acaban y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti Yo por ti Por ti Por ti Como el amor que siento yo por ti Y en las noches del otoño reverdecen Y en las noches del otoño reverdecen Y en las noches del otoño reverdecen ii р